¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Danza Y el día de hoy os traigo este nuevo mini unboxing, así que comencemos El día de hoy va a ser de esta batería portátil Es la segunda que voy a hacer, el segundo unboxing que voy a hacer de una batería portátil En este caso es de la marca Guargear Me costó 28 dólares en el traje de Shark Este es de 2200 mAh Y bueno, ¿qué es lo que nos trae la batería? Aquí está la marca El cable para cargar la micro USB Y el manual de instrucciones Bueno gente, este acaba de escatar que es de 2200 mAh Es compatible con iPhone, Blackberry, prácticamente todas las tablets Y la mayoría de teléfonos Y ya gente, este ha sido el video del día de hoy Este fue un mini unboxing Yo os veo en el próximo video gente, bye Suscríbanse a mis redes sociales Facebook, diagonal, Amazon, Twitter, Amazon, Twitter, www Yo os veo en el próximo video gente, bye ¡Woooh! 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 ¡Woooh!